Cuba Información En la fiesta del Partido Comunista de España 2016 conversamos con Juan Valdés que pertenece al Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y queremos conversar con él sobre la situación de Cuba y de América Latina Juan, oíamos hace bien poco que el candidato presidencial de Estados Unidos Donald Trump anunciaba, decía en un meeting precisamente en la Florida que rompería las relaciones diplomáticas con Cuba en caso de ser elegido presidente ¿Qué te parece esto? Bueno, en primer lugar, me parece que la campaña electoral en Estados Unidos es un show mediático que busca, que procura en la independencia del Estado en que se estén produciendo las declaraciones satisfacer a determinado público Las acciones concretas y serias que pueda realizar algún político respecto a Cuba creo que tendrían que tener en cuenta el desarrollo de toda una política de hostigamiento a nuestro país, a Cuba, el bloqueo económico y comercial por 57 años y que, como dijo el presidente Barack Obama, públicamente ha sido un fracaso y realmente es un fracaso Cuba se mantiene, desarrolla el país en una sociedad construyendo el socialismo y es la razón realmente por la cual se ha planteado un cambio de política hacia Cuba Independientemente de eso, consideramos que para Estados Unidos y para Cuba es positiva la normalización de las relaciones y no existen elementos que puedan decirse que agravian a Estados Unidos por esta normalización Sí agravia a Cuba el hecho de que hoy por hoy aún se mantiene el bloqueo de Estados Unidos El día 26 de octubre en Naciones Unidas se llevará a cabo nuevamente la resolución un proyecto de resolución condenando el bloqueo al que aspiramos que la mayoría de la comunidad internacional, como ya es tradición realice la votación favoreciendo esta resolución y sería una vez más, se ratificaría la condena mundial a la política de bloqueo que un candidato presidencial pueda ignorar estas cosas tal vez es típico de la política norteamericana, sobre todo en campaña electoral y habría que preguntarse si ha sido realmente algo que ha pensado dos veces antes de decir eso Son dos años de relaciones diplomáticas, de restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos la política tradicional beligerante de Estados Unidos con Cuba parece que se ha suavizado al menos parcialmente pero sin embargo contrasta esta política con la agresividad que tiene el Departamento de Estado contra Venezuela por ejemplo o la propia participación de la política exterior norteamericana en los acontecimientos en Brasil o en Argentina desde tu punto de vista Juan, todo esto responde a una misma estrategia, a una misma política, a unos mismos objetivos La política realmente tiene muchos matices y tiene muchos carriles y muchos vectores pero respecto a América Latina observamos que se están produciendo acciones hostiles realmente estamos alarmados por el asalto que ha ocurrido en Brasil prácticamente un golpe de Estado parlamentario contra la presidenta legítimamente electa Dilma Rousseff y vemos ahora con alarma la guerra sucia que tiene lugar en Venezuela se están realmente enfrentando a poderes constitucionalmente elegidos y que representan la esperanza de los pueblos de América Latina nosotros creemos que existen voluntades del capital internacional del imperialismo por propiciar acciones que no se vengan a sus propios intereses creemos que tal vez quien pueda albergar alguna duda respecto a que Cuba va a dejar a cesar en su firmeza en su resolución de construir una sociedad justa, soberana, socialista va a estar equivocado Venezuela en cabeza lidera el movimiento de países no alineados en la actualidad ese movimiento que de alguna manera impulsaron grandes líderes del llamado tercer mundo el propio Fidel y Cuba fueron estandartes, símbolos de este movimiento de países no alineados ¿qué sentido tiene, qué significado tiene que en estos momentos Venezuela sea líder del movimiento de países no alineados? yo pienso que la comunidad internacional representada en el movimiento no alineado ha encontrado en la revolución bolivariana el lugar donde satisfacer sus expectativas de debate sobre un mundo mejor, por la paz y en este punto yo creo que es una acción merecida y además el reconocimiento a la revolución bolivariana pensamos que Venezuela merece este respaldo además frente a las tentativas de que su revolución bolivariana sea derribada ahí en este caso estamos solidarios con Venezuela y el movimiento no alineado haciendo su cumbre también está haciendo una acción de solidaridad con Venezuela en este momento ¡Gracias!